Como el mejor lugar para encender los motores de crecimiento verde en nuestro país, así es considerada por el gobierno nacional, esta la región amazónica colombiana. En total son 19 millones de hectáreas de zonas verdes en las que se encuentran 11 parques naturales nacionales, reservas forestales y 203 resguardos indígenas legalmente constituidos de diferentes etnias, como huitotos, ticunas, yaguas, yucunas, cocamas y boras. Colombia desarrolla el proyecto Visión Amazonía 2020 con el objetivo de buscar recursos nacionales e internacionales para que la deforestación en esta región sea cero y promover el desarrollo sostenible. La idea es que junto a Ecuador, Brasil y Perú se logre la protección total de la región amazonía para todo el mundo.